Según publicó el semanario Búsqueda, la campaña de vacunación contra la gripe 2015 ha sido un fracaso a nivel nacional. Los números lo avalan. Los números indican que menos del 40% de los niños de entre 6 meses y 5 años de edad se vacunaron contra la gripe este año. En adultos, los números también son bajos. De las 24.000 embarazadas que hubo entre mayo y septiembre, 7.400 solamente se vacunaron. En cuanto a adultos mayores, de los 450.000 adultos mayores de más de 64 años de edad, solamente 100.000 se vacunaron en 2015. A nivel departamental, la campaña también ha fracasado. Se han inoculado este año 2.000 dosis menos que el año pasado, según lo informó la encargada del Centro Periférico de Rivera, Elizabeth Rodríguez. A nivel departamental hicimos 14.000 dosis. Frente al año pasado, son 2.000 dosis menos que no se han aplicado, que en alguno de los grupos de riesgo se ha perdido. Y bueno, ya estamos aún vacunando. Tenemos todas las vacunas en todos los puestos, inclusive las vacunas habituales del cronograma. Y la DPAT, que es una vacuna triple bacteriana a celular, que tiene el componente de la tos convulsa para las mujeres embarazadas. Que están entre las 28 semanas y 32 semanas de embarazo que deben de recibirla. ¿Es una vacuna obligatoria o recomendada? Ella tiene carácter obligatorio. Además del centro, el puesto de vacunación del hospital, ¿dónde más la pueden recibir? En el centro de salud, que se vacuna de lunes a viernes de 8 a 11 y 30. En Casmer Centro, Casmer Frutos Rivera, Casmer Rivera Chico, Comeri, Semoc y Semeco. Esos son los puestos que hay habitualmente en toda la ciudad. Usted decía que hasta fines de septiembre pueden vacunarse contra la gripe. ¿No es usual que se extienda tanto la campaña? ¿Eso tiene que ver con que todavía hay vacunas? Sin duda. Son dos factores. Aún hay vacunas para distribuirlas. Y estamos por debajo. Entonces se quiere llegar a un número mayor de vacunas aplicadas. ¿Vale la pena recordar los grupos de riesgo? ¿Cómo no? Los obesos, los hipertensos, los insuficientes renales, los inmunos deprimidos, diabéticos, los niños mayores a 6 meses, los mayores de 65 años, los que viven en comunidades semicirradas, como sea cárcel, hogar de ancianos u otros, bomberos, policías, personal de la salud. Y las embarazadas en cualquier edad de gestación deben recibirla. Hay quienes se rehúsan a vacunarse porque dicen que cuando se vacunaron el año anterior se ingriparon más fuerte. ¿Qué puede decir al respecto? Sin duda. Eso se escucha muy a menudo, año tras año. Pero el que la recibe y tiene sus efectos positivos, vuelve a tomarla porque es una vacuna que previene para gripes fuertes. Tuve a ser de acuerdo de que aplicamos tres virus de los cuales son los que nos dan no una gripe leve, una gripe más severa que puede complicarse por ahí con alguna infección respiratoria. Entonces, a recordar que son más de 100 virus de la gripe que son mutantes. Eso sucede que de repente se vacunan y se ingripan, pero no es ni siquiera con los virus que le hemos aplicado en la vacunación. Gracias por ver el video.